Niñandel pues... Fiebre, pierdo el sentido Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo Y sabes, no tiene cura Y voy perdiendo los moda en educación y compostura Fiebre, que no descansa Ricky Martin sube la temperatura al invierno con su último tema Se llama Fiebre, lo canta mano a mano con Wisin y Yandel Y habla de esas pasiones que nublan la mente y el entendimiento Los ojos y la risa en los que no puede dejar de pensar Son los de su esposo, el artista Joan Yusef De él y de sus hijos, los gemelos Valentino y Mateo Se siente orgulloso Y tengo mi familia, y tengo mi esposo, y somos felices Y sí tenemos altas y bajas, pero somos humanos Y no nos puedes tratar menos Porque amamos diferente a ti Bueno, el amor es el amor Pero mi familia no es menos familia que la tuya Por tener dos papás Lo cuenta durante una visita a España Para la que no hay que buscar razones Porque como él dice Porque yo busco cualquier excusa Para venir a España, para venir a Europa Me encanta Y a España volverá en mayo Sobre el escenario promete mucho ritmo y mezcla de estilos Que es lo que le pide el cuerpo Soy negro, soy europeo, soy taíno, indio taíno Entonces pues, pues si mi ADN lo pide ¿Cómo no lo voy a hacer en mi música? Si se le pregunta por una canción especial o favorita Se confiesa e incapaz de elegir solo una Te hablo de María, uno de los tres Marías En el momento tienes una canción como Live la vida loca Y ahora tienes una mordidita Siguen siendo canciones que en realidad lo que pasa Es que la gente pues como que se olvida de todos sus problemas La última canción con la que nos vamos a olvidar de nuestros problemas Como él dice, es fiebre Este tema caliente y caribeño Con el que Ricky Martín te quiere sacar a bailar Y seguro que lo consigue Demasiado caliente Yo me la paso cada día Pensando en ti Y en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Ay, ay, ay Y en tus brazos Pierdo la cabeza Recúrame suavecito Fuerte calor que va por mis venas Ay, júrame suavecito Y en solo tú Tienes la receta Tú eres mi receta Tú eres mi receta Yo me la paso cada día Te creo que te dices Yo me la paso cada día Solo tú eres mi receta Gracias por ver el video.